¡Carajo! ¡Que viva la libertad, carajo! Esto no era un incidente, ¿no es cierto? Por lo que yo te decía, la enorme expectativa de muchos venezolanos de poder volver a su casa porque muchos sí pudieron volver a su casa para llevar asistencia a su familia y después volvían. Pero había otros que no los dejaban entrar directamente, no los dejaban entrar a Venezuela. No podían ayudar a su familia y esto era la desesperación. Bueno, estos son los incidentes de los que estábamos hablando y vamos a ver qué dice Romina Guianotti. ¿Cómo está la situación ahora frente a la embajada? ¿Siguen presentes algunos venezolanos? ¿Siguen las protestas? ¿Qué tal, Esteban? Buenos días. La palabra, como vos decías hace algunos segundos nada más, es desilusión. De hecho, los venezolanos que nos vamos encontrando a lo largo de la jornada, que algunos llegan para hacer trámites, que tenían un turno, se encuentran con esta imagen, con la embajada completamente cerrada, las persianas bajas, todo vallado. Fijate que quedan algunos destrozos de lo que sucedió ayer a la madrugada. Por ejemplo, un botellazo que tiraron ahí arriba en uno de los vidrios cuando comenzaron los incidentes, luego de esperar varias horas hasta saber el veredicto y enterarse que nuevamente Nicolás Maduro iba a ser reelecto. La verdad, muchísimo enojo, mucha bronca, mucha tristeza se vivió aquí frente a la embajada en horas de la madrugada, porque dentro también estaba la embajadora de Venezuela, que recibió varios insultos, gritos, hubo enfrentamientos entre los manifestantes. ¡Gracias! ¡Gracias!